Lo bachateó, lo intentó humillar en una conversación de texto, de mensaje. Mira para acá. Como está el niño, vamos para allá porque el hombre anda al berro cotorro. Mira. Cuando fuera República Dominicana, poder tener, ¿sí me entiende? La lengua fluida para poder hablar dominicano fluido. Y yo, coño, bien por Harrison, un tipo, un tipo inteligente. Si tú te fijas en este post, Harold Lyle le comenta, le pone, Ay, Harry, todo eso es por, es por featuring, dale, me voy a montar, veo. Ya refrescame que estoy descansando, que ayer tuve un show casallena. Gracias a Dios que tú no vendes, que tú no vendes show. Por eso andas aburrido con 19 años. Eras todo lo contrario. Déjame seguir para no hablar de los, de los, déjame seguir para no hablar de los salarios. Esto se pone fuerte, se pone fuertísimo. Mata para acá. Como yo, y hablando, ustedes tienen que respetarme. Ojito, nosotros ponemos a esos muchachos al lado de una bocina. Y le ponemos a todos los discos en 4x4. Y aunque ellos no lo quieran cantar, ellos los van a cantar. Y ellos no aceptan eso. Aunque ellos no quieran cantar esos discos, ellos los van a cantar. Porque ustedes saben todas mis canciones. Compadre, ustedes andan con un gorito igual que yo. Ustedes andan a Cuba. Ahora se pegó esto, mira. Mata para acá. Busquen en las redes sociales, ustedes van a ver a los muchachos. Así, con la concom. Si ustedes ven a los muchachos... Me encanta, cada vez que meto un M, me parece estar en la esquina de mi casa. Busquen a los muchachos. Me parece estar en la esquina de mi casa, normalmente escuchando a Harrison. Pero qué es lo que es, caballero. Busquen a los muchachos ahí. Pero qué cosa es esto. Con esto no me lo ahorro, me lo copiaron a mí. ¿Me entiendes? Vamos aquí. Pero los muchachos, los niños, los muchachos que están ahora en la calle. Ey. Ay, ey, ey, ey. Yo les deseo pedir bendición a ustedes porque en mitad de lo que los hago es. Tú sabes, para dar un poco el cuero, para prenderla. En los momentos en las redes sociales, uno aquí está pegado. No digan que uno aquí lo quislata número 40 en la red todavía. Número 22 en las canciones más escuchadas en República Dominicana. No dinero está número 10. De Ojaranja está el número 99. Lele está pegado en la calle. Enmalando 800K orgánico a un millón sin comprar y con planes. Ey, ¿me entiendes? Ustedes dos son mis hijos. Uno se pone una máscara y ustedes se la ponen para la gente de Cuba. Ahora se pegó esto, mira. Busquen en las redes sociales que ustedes van a ver a los muchachos. Así. Si ustedes ven a los muchachos con esto, me lo copiaron a mí. La verdad es que él lo está diciendo por Harulay, ¿ok? Que Harulay, si tú te fijas aquí, mira lo que tiene Harulay puesto. Mata para acá. Anda. Anda el loco a hacerle que es feo. Se ve súper feo. Digo la verdad. La mejor está de vivir su toro. Lo dice por eso, porque Harulay está andando ahora mismo con su borrito, con su borra. Y hay unos cuantos artistas dentro de la isla que lo están llevando. Que lo están llevando además. Y Harrison alega de que se lo están copiando específicamente a él. ¿Me entiendes? Vamos aquí. Pero los muchachos, los niños. Aquí te pongo un comentario de una pequeña discusión que tuvieron a través de su cuenta de Instagram, Harrison y Harulay. Dícele Harrison, en verdad la pregunta no es quién está más pegado. La pregunta real es quién hace mejor música. Me voy, vengo ahorita. Le vuelve a escribir Harrison y le dice, oye, se pegaron los gorritos abajo de las gorras. Vengo ahora y se va de nuevo. Y Harulay le pone aquí, Harrison oficial es el uno oficial, Harrison uno pesado. Qué rápido se te apagó el tema con el tocho. Yo no sé quién es el tocho. ¿Quién es el tocho, caballero? Pónganme al día ahí porque esta gente también tiene falta de ortografía. Y lo mismo, el tocho ese a lo mejor quiso decir el rochi. ¿Sí me entiendes? Pero bueno, no importa. Qué rápido se te apagó el tema con el tocho. Pinga, ya anda apagado. Dale, veo que nunca te hago caso. Tengo la maqueta que me mandaste. Ah, espera, tengo la maqueta que me mandaste. Ay, para que me monte. Eres el mejor vendiendo imagen en las redes. En las redes. Sarna, le llamó Sarna y todo. Me imagino que quiso así las redes sociales, pero bueno, terminó llamándole Sarna. Familia, esto está duro. Esto está duro porque aquí en este mismo video, en esta misma publicación de Harrison, se votaron. Se votaron, pero votado, votadísimo. ¿Sí me entiendes? Votado, votadísimo. A ver por aquí más respuestas aquí porque creo que, a ver, Harrison le volvió a responder. No, no, ya esto es conversaciones de un martí que es tremendo chanchullo. Este chanchullo está patrocinado por un martito duraco. Ok, si tú quieres estar al día de este chanchullo, pasa por su cuenta de Instagram. Síguelo y entérate, entérate allí de todo. Entonces, familia, sí, así está el patio con el reparto. Así está el patio con los reguetoneros. Chanchullo por doquier, chanchullo por donde quiera. Julián Oviedo soltó la canción del frenillo. Nada, yo no puedo creer que ustedes, yo no puedo creer que ustedes no hayan escuchado la canción del frenillo de Julián Oviedo. Sí, no, porque eso tiene que ser trending ahora mismo, caballero.